Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta nuestra nueva recomendación, este es el famosísimo y delicioso cóctel peso de ángeles, espero les guste. Para iniciar, en nuestra coctelera agregaremos 2 onzas de licor de café, en este caso casero, pero ustedes pueden usar calúa o cualquier otro, y si su recipiente es un poco más grande, agregar un poco más de licor de café. Continuamos agregando sirope, o en este caso mejor conocido como jarabe de azúcar, alrededor de media onza o un poco más, dependiendo si ustedes lo quieren un poco más dulce. Continuamos agregando unos cubitos de hielo, esto para enfriar nuestro cóctel. Cerramos muy bien nuestra coctelera y agitamos por unos segundos, y aprovecho para invitarlos a suscribirse, ya que eso nos ayuda mucho, y para que ustedes puedan recibir nuestras nuevas recomendaciones y cócteles, también no olviden pasar a dejar su manita arriba, y pues dejar también sus comentarios y recomendaciones. Ahora servimos con el colador de nuestra coctelera. Para ya casi finalizar con este nuestro cóctel, agregamos una capa de leche evaporada, en este caso clavel, pero ustedes pueden usar el de su preferencia. Ahora agregamos un poco de cacao en polvo con un colador este para que caiga un poco uniforme. Para terminar con este nuestro cóctel, decoramos con una cereza y una banderilla de chocolate. Y con esto hemos terminado con nuestro delicioso cóctel Beso de Ángel, bastante recomendable para ocasiones especiales. Les comparto los ingredientes. Así que si les gustó la recomendación, no olviden pasar abajo y dejar su like, ya tengo ahí, dejen sus comentarios, sugerencias, etc. Y pues si quieren ver más contenido de este lado o de este lado, y hasta la próxima. Salud y bye. ¡Gracias!